Otro golpe al bolsillo de las familias tabasqueñas. Inesperadamente, incrementó el precio de varios productos de primera necesidad. Algunos tuvieron un ajuste hasta de 4 pesos en los últimos días. Luego de la cuesta de enero, las familias viven otra pesadilla. Ahora con una nueva alza productos de la canasta básica, que complementan la dieta diaria de los tabasqueños. Arroz, frijol, huevo, aceite, lenteja, café y leche en polvo son los productos básicos que a muchas familias les será difícil adquirir en los supermercados y tiendas de abarrotes. Mientras que el salario mínimo solo tuvo incremento del 4.2% en este año, los precios de los productos de primera necesidad se han disparado afectando en gran medida la economía familiar. También tuvieron un ligero incremento otros productos como el papel higiénico, la pasta de dientes y el jabón de baño. Para variar se espera que en los próximos días se incremente un peso al precio del kilogramo de tortilla y consecutivamente a otros productos elaborados con harina y trigo. Cabe señalar que el salario básico es de 73.4 pesos diarios, lo que resulta imposible que una familia pueda sobrevivir con esta cantidad y mucho menos pueda adquirir los productos de primera necesidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el valor de la canasta alimentaria rural pasó de 897 pesos a 956, esto de enero de 2015 a enero de 2016, mientras que en ese mismo periodo la canasta urbana pasó de 1.265 a 1.333 pesos. Esto implica que en un año el incremento del costo de la canasta rural fue de 6.5% y la canasta urbana incrementó en 5.3%, muy por encima del incremento al salario mínimo. Con información de Dubiel Arias, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.